La Unión Mendocina, ¿florece o no florece? Martín Rostán, ¿cómo andás? Buen día, te saluda Silvio Barroso. Buen día Silvio, ¿cómo te va? Qué gusto escucharte. Muchas gracias por el llamado. Sí, por supuesto que florece. Florece y se fortalece, claro que sí. A pesar de que, qué sé yo, no sé, hay como un movimiento en algunos medios, alguna historia como pretendiendo invisibilizarla, parece que no pasara nada, que no existiera, pero estamos muy fuertes, estamos trabajando muy intensamente. Gracias a Dios. Bien, entonces a nivel provincial, porque viste que Álvaro Martín es ahí ya dentro del bloque de libertarios, hablo del Congreso de la Nación y demás. ¿Cómo se puede interpretar eso, Martín? Bueno, porque Álvaro está, obviamente, está en la esfera nacional, el diputado de la Nación está trabajando en Buenos Aires y allá hay un movimiento y un, ¿cómo te diría?, un nuevo espacio que se va generando, ¿no? Porque me da la sensación de que, a partir del discurso que pronunció hace dos viernes el ministro, perdón, el presidente de mi ley, no el ministro, pero me da la sensación de que, y esto probablemente es una apreciación equivocada, seguramente, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que el escenario político quedó dividido en dos partes. Te diría tres, que no son dos mitades, son dos partes. Una, una parte es la de los que están de acuerdo con el presidente de la Nación y con su mensaje, y sobre todo con esta convocatoria que hizo para el pacto de mayo. Otra parte que no está de acuerdo con el presidente. Y una tercera parte que te diría son los que todavía no están de acuerdo con el presidente. Bien. Porque en ese escenario, que no es de mitades, se da una particularidad. La parte de los que no están de acuerdo con el presidente, en cuanto representantes políticos, referentes políticos, figuras políticas, es, diríamos, mayoritaria. Pero la parte de los que están de acuerdo con el presidente, en términos sociales, es mayoritaria también. Sí. ¿Me explico? Entonces, en esa tensión que se genera por esa situación, seguramente se va a generar un nuevo espacio donde se incorporarán nuevas, nuevas figuras, nuevos sectores. Y por eso digo que sería esa parte la de los que todavía no están de acuerdo con el presidente de la Nación. Pero eso ocurre allá, en Buenos Aires, en el ámbito nacional. Nosotros acá en Mendoza estamos enfocados en los problemas que tenemos y estamos tratando de que el gobierno nos permita conocer un poco más en detalle qué está pasando en su política de seguridad, que parece estar vedada, porque hemos pedido en respetidas oportunidades la conformación de la bicameral de seguridad, que el gobierno no accede a eso. Hemos citado a la ministra de Seguridad para que venga a la legislatura a explicarnos cuál es el plan que está llevando a cabo para paliar los efectos de la inseguridad en Mendoza. Pero la vicegobernadora nos dice que la ministra no está para eso. La ministra está para estar donde tiene que estar y no para rendirle pleitesía a los legisladores. Ahora no sé dónde está. No digo que no esté donde tenga que estar, probablemente sí, pero no sé dónde. Me diga dónde está, no la veo. Esta es la cuestión, qué sé yo, por darte una pincelada de lo que está pasando. Sí, pero es un tema, creo que es un tema de agenda que no está, al menos en el radar de la provincia, más allá de este medio operativo que hicieron en la zona oeste de Godecruz, en el Campo Papa, en el bar, que hay detenidos, no sé si eran 30, 40, 60, armas y demás. Pero si yo mal no recuerdo, el operativo fue presentado como un operativo antinarco, ¿no? Y no hubo mucho secuestro de droga. Vos sabés que yo he caminado más o menos en el tema judicial y policial. Sí, sí, sí. Y yo lo pude olfatear, pero lo pude olfatear que era más que nada una movida de prensa, ¿no? Porque, Martín, no es que los conozca, algunos sí los conozco, y han detenido soldaditos. Está claro. Bueno, pero a ver, en un mega operativo de esa índole, se supone que si el gobierno va a dar un paso como ese, es porque va a buscar un resultado concreto. Pero no hubo ningún cabezón, por decírtelo, disculpa el término, ¿no? Ningún pescado gordo, son todos perejiles los que cayeron. No hay figuras notorias, importantes. Entonces, digo, ¿hubo inteligencia previa? ¿O esto es un movimiento que se hace para que los diarios hablen un poquito de que estamos trabajando en seguridad? No hubo inteligencia previa, te lo digo porque lo que se secuestró fueron algunas plantas de marihuana y no mucho más que eso. No hubo un cargamento de cocaína o de Paco o de alguna otra sustancia. Porque no hubo, porque no lo hubo. O sea, cuando hay inteligencia, yo doy el golpe y voy a los certeros, derribo una puerta para encontrarme con un cargamento y al menos, no te digo un cabecilla, pero al menos una segunda línea. Y no hubo detenciones ni de segunda línea, ¿eh? Por supuesto. Es decir, para dar un golpe, a ver, en esta estrategia de la pelea contra el narcotráfico, digo, para conseguir un resultado concreto, no para hacer una acción de efecto que genere humo. No me parece que sea esa la realidad. Pero bueno, también está la otra cuestión, ¿no? Hay un sector, digo, desde el gobierno y desde la oficina de prensa, es claro el esfuerzo que hacen para mostrar Mendoza como que acá está todo bien, esto es una maravilla, está la casa bonita en el barrio complicado. Y me parece que la realidad está diciendo que la cosa viene al revés. El barrio no es tan feo porque a San Juan no le va tan mal, a San Luis no le va tan mal, a Neuquén no le va tan mal, y a Mendoza no le va tan bien. Entonces estamos hablando de una casa fea en un barrio que se está poniendo cada vez más lindo. Y eso yo, no sé, se me ocurre. O sea, es que hay un informe muy reciente de la Cámara de Comercio de Rosario que la ubica a Mendoza en el fondo de la tabla junto a Catamarca respecto del crecimiento del PBI primero y también del crecimiento económico, ¿no? Que no solamente no ha crecido sino que ha bajado. Totalmente. Bueno, los informes, también hay informes creo que de una Cámara Nacional. Claramente el desarrollo de la economía de Mendoza no está yendo bien. Esto está claro. Hace mucho que Mendoza no crece, hace mucho que Mendoza no mejora, las variables son cada vez más complicadas para la provincia. Y no hay ese movimiento. Mientras tanto el gobernador siempre todas las perspectivas de mejora que tiene Mendoza dependen de la macro, dependen de Buenos Aires, dependen de alguien. O sea, nunca dependen de Cornejo. Siempre dependen de otra cosa, de otra situación. Y cuando eso mejore, Mendoza vuela. Pero estamos en la pista de la cabecera y nos despegamos. Hace tiempo que no venimos bien. Hay una cuestión también, y vuelvo, voy a disculparme que yo vuelva, pero el tema de la cuestión de la prensa es también un dato para tener en cuenta. La cantidad de dinero que gasta el gobierno en pauta es realmente importante. Y si vos lees los diarios no tenés manera de enterarte de este tipo de cosas. Y a propósito de esto que citaba, de la desmejora económica de Mendoza, Omar de Marchi en la campaña se cansó de decir esto. Y resulta que ahora recién venimos a darnos cuenta cuando se suspendió la pauta, o aparentemente parece que se ha suspendido la pauta. No sé qué estará pasando con la pauta acá en Mendoza. A propósito de lo que decidió el presidente de la Nación, donde la suspendió definitivamente, yo no sé si acá en Mendoza se sigue o no se sigue gastando dinero en ese aspecto, porque tampoco tenemos acceso a esa información. Pero resulta que ahora de a poquito vamos descubriendo que la gestión del cornejo se va oxidando, y que la casita tan linda se descascara. De a poquito nos vamos dando cuenta. Pero hace mucha gente que hace mucho tiempo que viene diciendo estas cosas, ¿no? Pero bueno, capaz que Mendoza no sea esa isla de institucionalidad que tanto promocionan desde el gobierno. Algo tenemos que mejorar, me parece, en muchos aspectos, ¿no? ¿A quién se le reclama cuando yo soy el primer mandatario de algo? Hola, perdón, pero no escucho bien. ¿Ahí me escuchás mejor? A ver ahí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien, estamos conversando con Martín Rostán, senador por el cuarto distrito del sur de la Unión Mendocina. Te pregunto, Martín, ¿a quién se le carga culpa cuando yo soy un primer mandatario si el que estuvo antes que yo soy yo mismo, no? Por ejemplo, mi ley tiene donde agarrarse y puede decir es Alberto y Cristina, ¿sí? Alberto podría decir era Macri, Macri podría decir es Cristina y así. Pero en el caso de Mendoza, ¿a quién le echa la culpa a Cornejo si era Cornejo el que estaba? No sé, porque Cornejo gobierna hace ocho años y tiene cuatro años más. Y cuando digo que gobierna hace ocho años, digo, yo nunca vi que Suárez tomara una decisión que lo pudiera enojar a Cornejo. Que Suárez fue claramente una manuencia de Cornejo, una persona designada por él, puesta por él y que gestionó en función de lo que Cornejo... Ah, gestionó. No sé, porque también se está poniendo en cuestión esto. Ahora los mismos radicales se quejan de que Suárez no gestionó o no hizo todo lo que tenía que hacer. Pero claramente, el equipo que conforma gobierno con Cornejo a la cabeza va a gobernar Mendoza por 12 años. Ya lleva cuatro, ya lleva ocho, perdón, y le quedan cuatro todavía por delante. Y como te digo, cuando uno escucha el discurso del gobernador, siempre son causas eternas las que provocan los males de Mendoza. Nosotros hemos hecho todo bien, no nos equivocamos en nada. El tema es que la naturaleza se ha ensañado con nosotros, o la macro, no sé qué, pero nunca asumen responsabilidades. Yo no sé. En ese aspecto es bastante kirchnerista el perfil del gobierno provincial. Viste Martín que Mendoza siempre estuvo como cuarta en cuanto a poderío económico y demás. Siempre Buenos Aires. Quinta. Quinta. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Quinta Mendoza. A eso iba. Antes era cuarta porque estaba Buenos Aires, que es la medida toda completa, porque la Ciudad Autónoma era como la Intendencia de la Nación, ¿no? Entonces era cuarta, estaba Buenos Aires en su conjunto. Siempre la discusión entre Córdoba y Santa Fe, viste que siempre... Y cuarta venía Mendoza. Ahora, cuando adquiere autonomía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedó quinta. Por una cuestión natural, ¿no? Una cuestión natural. Hablo del aporte del Producto Bruto Interno, regional o provincial, al Producto Bruto Nacional. El tema ahora es que nos ganó Neuquén. Sí, claro. Porque Neuquén... Y San Juan nos viene pisando los salones. Exactamente, ahí te quería agarrar. O sea, Neuquén nos pasó el trapo, pero muy por encima. Nos vamos a sexto lugar. Y San Juan está a punto de meternos ahí un coazo en el final de la pista y decir, che, pero pará. ¿Y por qué camino nos pasaron? O sea, ¿qué variante tomaron esas dos provincias para pasarnos, para adelantarse a nosotros? Yo, me lo preguntás a mí, recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Minería. Bueno, eso me refiero, recursos naturales. Claro, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Minería. Neuquén con el petróleo, San Juan con la minería metalífera. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a crear una dirección de minería que va a quedar todo en poder del Ejecutivo, con un nuevo código de procedimiento. Ojo, que yo quiero decir, es público y notorio mi posición a favor de la minería. Yo no estoy objetando esto. Yo creo que es una responsabilidad de Mendoza explotar la minería metalífera. No podemos desaprovechar nuestros recursos. Con todos los requerimientos ambientalistas, absolutamente de acuerdo. Yo no pretendo bander piedra libre para que hagan lo que se les dé la gana. Con todos los requerimientos ambientalistas. Es decir, entiendo que de esa antítesis, de esa pelea, de esa tensión que se generó en su momento con la 77-22 entre la tesis de la minería y la antítesis del ambientalismo, lo que nos saca del problema por encima es la síntesis de la minería ambientalista. Estamos de acuerdo en eso. Ahora, este proyecto que trae el gobierno, con un nuevo código de procedimiento legal, con la derogación de la 37-90, ¿es la forma de hacer minería en Mendoza o es entregarle al gobernador de la provincia el manejo total del negocio de la minería? ¿Cómo es la situación? Esto es lo que necesitamos discutir y vamos a discutir ahora en la Cámara a propósito de la propuesta que ha hecho el gobierno con el proyecto que ha presentado en Cámara de Diputados. Que se está discutiendo en diputados, cuando llegue a senadores, bueno, vamos a hacerle un par de preguntas a los funcionarios sobre ese proyecto. Bueno, está claro que Cornejo ha puesto el tema en agenda, ¿no? Ahí le vamos a la derecha porque lo ha puesto en la agenda, tenés que reconocerle que, de hecho, participó en la Feria Internacional de Minería en Canadá. El punto número 6 del famoso pacto de mayo, cuando mi ley dice, de recursos 3, le está diciendo, muchachos, en la provincia, metanle mano a lo que tienen, ¿eh? Porque hay que generar riqueza y laburo. Cornejo creo que ha entendido el mensaje, pero esto que vos planteás, ¿no? ¿Cómo va a ser el desarrollo? Sí, claro. Porque en el mundo hay minería, o sea, yo tengo mi teléfono acá, y yo sé que mi teléfono, o estoy frente a una consola, y veo las cámaras y veo que no son de goma ni de plástico, ¿no? Pero Silvio, mucho más profundo, la ropa que vos vestís y que yo tengo puesta en este momento, viene de la minería. Porque, ¿sabés qué? Sin agujas no la pueden coser, y la aguja es metal, y la metal es minería. Entonces, hasta la ropa, la minería está hasta en la ropa. Es decir, y además, no tiene lógica que una provincia que tiene un 50% de pobreza, que tiene el índice de desocupación que tiene Mendoza, que tiene las complicaciones económicas que tiene Mendoza, no puede ser que no explotemos nuestros recursos naturales. Es un despropósito. Tenemos la obligación de hacerlo. Como dice la Constitución, y como manda el artículo 41, explotar lo que tenemos en la mano, lo actual, preservando lo que va a llegar a las generaciones futuras. Pero lo de hoy lo tenemos que hacer. No podemos quedarnos esperando o cuidando para que cuando nazcan los que todavía no han nacido, se ocupen del tema. Además, nosotros hoy tenemos que solucionar este problema, preservando los derechos de los que vendrán en el futuro. Hay que ver las formas también, Martín, ¿no? Esto que vos planteabas también. Claro, por supuesto, por supuesto. Totalmente de acuerdo con todos los requerimientos ambientalistas. Ahora, teníamos, por ejemplo, en la Dirección de Minería, un trabajo que hacía la Dirección de Protección Ambiental, y otro que hacía la Dirección de Minería, ambas por separado, trabajando en el estudio de impacto ambiental, para formar una declaración de impacto ambiental, que después ha llegado a la legislatura, y ahora todo eso queda en la mano del Ministerio de Energía, a cargo de la doctora Jimena La Torre. Es decir, está todo en manos del Ejecutivo. Antes teníamos dos, ahora es todo en un solo lugar. Sí, está concentrado. Sí, 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 te entiendo. Hay una concentración que, me parece, le quita transparencia al proceso. Pero bueno, lo discutiremos. Y claramente que hay cuestiones del Código Procesal Minero que se pueden actualizar. expedientes digitales y aprovechar los avances tecnológicos. Sin duda que esto es así. Pero hay algunos otros aspectos que, de alguna manera, perdón, y termino con esto, muestran el perfil en la administración del Cornejo. La manera de gestionar que tiene el Cornejo es hegemónica. Tiene el control de todo. Tiene injerencia en todo. Lo quiere manejar todo. Quiere saber todo. Claramente. Es un concepto de una clase de la política, ¿no? Información es poder. Entonces quiere manejarlo todo. Bueno, pero eso le quita transparencia a la gestión y necesitamos tener claridad, confianza y seguridad jurídica para que lleguen los inversores. Bueno, respecto a esto que vos hablabas de la minería puntualmente, yo creo que la discusión hay que darla, pero de una vez por todas y seriamente. Incluso algún colectivo progresista por ahí que se niega a discutir. Yo siempre pongo el ejemplo de Bolivia con Evo Morales. Cuando Evo Morales dijo, che, acá tenemos litio. Y a Evo Morales no lo puedes acusar de una persona que no defiende la Tierra si es una persona que proviene de un pueblo originario. Más que defensa de la Tierra. Sin embargo, el tipo dice, che, el litio es el mundo hoy, ¿no? Y le metió mano al litio a como dio lugar, le metió mano, ¿no? Claro que sí. Obviamente, con controles, reglas claras. Pero una cosa que dentro de la industria es cierto que el litio avanza por el tema de las baterías. Pero una batería, si no me equivoco, tiene un porcentaje de litio mucho menor que el porcentaje de cobre que lleva una batería. O sea, que es más importante el cobre que el litio. Y Mendoza está tapada en cobre. La cordillera mendocina es como si fuera una cama que tiene un acolchado encima que es de cobre. Le explico, todo el manto mineralógico que tiene la cordillera es cobre en Mendoza. Y lo tenemos que aprovechar. Estos son los datos. Por último, te pregunto, en estos, vos hablabas de 8 años de Cornejo, independientemente de que Suárez estuvo en el medio, pero con gran poderío, respecto del lineamiento de Cornejo, ¿no? Quedan 4 años más. Sí, claro. ¿No lo ves como desgastado, Cornejo? Porque se lo ve también una actitud como... Yo no lo veo como el Cornejo del 2016, 2017, más allá de todo, ¿no? Mirá, yo me acuerdo hace muchos años, terminando la gestión de Vicente Emilio Russo, después de 12 años de ser intendente de San Rafael, él me dijo una cosa muy clara, me dice, mirá, acá hay un tema. La gestión es una piedra esmeril, me dijo él. Desgasta cualquier cosa. Terminás terminado, valga la redundancia, terminás acabado, consumido. La gestión te come, te come funcionarios, te come iniciativas, te come personalmente, te come la energía personal. Claramente que sufrimos, sufre el gobierno un desgaste, y como consecuencia lo sufrimos todos, porque la provincia no reacciona, porque no tiene la misma gimnasia, el mismo músculo que tenía antes, la misma capacidad de reacción para enfrentar problemas, y le van explotando problemas, y le van a seguir explotando problemas. Tiene problemas de los maestros, tiene problemas de los médicos, tiene el terrible problema de la inseguridad. Los policías, los sueldos, están muy enojados los policías, muy enojados. Y bueno, obviamente, bueno, pero el gobierno que no tiene plata para pagarle a los maestros y a los policías, el año ha hecho solo el Poder Ejecutivo, solo el Poder Ejecutivo, se gastó 3.600 millones en pautas. Entonces, los recursos están, lo que falta es la iniciativa o la decisión política para aplicarlo en uno o en otro sector, esta es la otra realidad también.